Yo sé también cómo somos en diferentes lugares, ¿no? Por eso yo decía que la decisión de quedarse es desde lugares súper distintos. Sí, sí. Estás diciendo eso que yo también asaballo a Veo con la necesidad de quedarse en un lugar para hacer comunidad. Sí. Y en cambio, vea, es quedarse en un lugar para hacer familia y cuidar el trabajo y unas cosas que le hace feliz.